¿En qué momento estás de defensa, güey? En la primera pretemporada, qué buena pregunta, en ese noventa, fuimos a hacer una pretemporada a Italia, con Bucetich y con el equipo León, de estar abajo, de estar abajo a la cara del estadio. Bueno, entonces, y Víctor habla conmigo, ¿sabes qué? Pues voy a traer centros delanteros de experiencia, me los mencionó, mira, pues tú estás chavo, cabrón. Sí, me dice, pero yo veo que tú puedes ser central, yo en Jabatos, en segunda B, con Chava Carrillo, aquí era defensa central, y después ahí en combinaciones con centros delanteros, y ahí, bueno, no que desconocía la posición, la jugaba. Entonces, bueno, pero depende si tú quieres, si no, pues ve a buscar una oportunidad de centro delantero. Yo dije, mira, ¿sabes qué? Pues batallé tanto para hacer de lo que quieras, hasta de portero me pongo y a ver si la hago, ¿no? Pues tocabas así, poste, güey. Dije, ¿sabes qué? Pues órale, pues digo, vamos a probar y si no funciona, pues bueno, pues ya. No, total, bien, o sea, Edgardo Fuentes, ahí, este, jugador de experiencia, Cruz Azul, es chileno, este, venía de ser campeón también en Cruz Azul. ¿Y te ayudaba? O sea, había compañerismo que había por la posición, por la espalda, es... Totalmente, y pues era la única experiencia de él, estaba Lupe Castañeda, que ascendió. Era joven también. Alfredo Murguía, que ascendió, y yo, que ascendió. Entonces, la defensa central nomás era él, el de experiencia, y el Chato Ferreira atrás. Era un equipo muy... Coyote. Coyote, Guamerú, Misael. Nacho Vázquez. Nacho Vázquez, el Matador Martínez, Manuel, este, el campeoncito Hernández, Manuel Vidrio, este, el Tibu estaba chiquito, iban empezando, el Tilón, o sea... Ahorita que dices lo de Manuel Vidrio, te acuerdas, güey, tú una jugadora fue desafortunada. Tú eras duro también, güey, abajo, o qué se vive de repente en un tiro de esquina, porque ahorita se quejan por todo, cabrón. Antes sí, 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 sí. Mira, yo no creo, en esa parte, en Manuel Vidrio, por ejemplo, en esa jugada en particular, yo no creo que la mente de un jugador sea capaz de buscar una, lesionar tanto, vamos a ponerla así. Pero fue una parte súper aparatosa. Sí, o sea, justo coincidió, y bueno, yo no creo que la mente, cuando estás jugando, sea tan rápida como para decir, le voy a joder la nariz, deja que venga en mí. O sea, como un boxeador o como un de UFC, que están para eso, para tratar de ganar de esa manera. Sí creo que, bueno, ahora sí que fue muy grande la jugada y la lesión, pero yo no creo que sean así como para querer o desear hacerle tanto daño. O sea, no sé, yo no. A mí me gustaba entrar fuerte. ¿Te expulsaron muchas veces o no? Pues yo creo que no, digo, para las formas que jugaba. Era el mudo, era el leñador, ¿no? Pues es que si no, no podía jugar, hermano. O sea, también uno hay que tener... ¿Sí crees que en ese aspecto cambia el fútbol? Sí, totalmente. Totalmente, ¿por qué? Porque hoy las velocidades son distintas. Hoy el jugador tiene que ser más técnico. Obviamente hay unos más que otros. Por eso siempre va a haber más tronquillos. Pero hoy la necesidad de jugar... Del pollo briseño. Pero, por ejemplo, si tú te vas época por época o años por años, siempre hemos habido un pollo briseño en todos los equipos. En todos los equipos, sí. Y siendo campeones y siendo titulares. No, este, Cine Baileras en Tigres. No, pues es que, este, qué tronco. Pero era Cine y 10 más. Nunca podían suplir a Cine. ¿Por qué? Porque metía eso al Wiki, a mucha gente, ¿no? La Palmera, güey, la Palmera. La Palmera fue campeón. Rochen. Todo este tipo de jugadores que no son los más duchos técnicamente. Pero tienen presencia, tienen personalidad. Eso también se contagia. Se contagia. Y eso también es muy necesario para competir. Sí, hay muchos jugadores que yo, por ejemplo, me acuerdo Landín. Que para mí tiene un talento encarbonado, pero no tenía mentalidad. Y el güey creo que está jugando ya por Guatemala, no sé. Cuando me gustó, puede haber tenido mucho más oportunidades. A mí me tocó uno que para mí, Pedro Pineda, cuando, después de que vino del Milan. Sí, claro. A buen Milan. Vino y estuvimos en Atlante. Y una calidad. Y hacía todo por ahí. Dame la mitad y con eso lo hago unos 10 años más. Pero bueno, así es, ¿no? Acá lo importante es, cuando no somos tan duchos técnicamente, sí saber nuestras limitantes. Claro. Lo compensas con otras cosas. Ser práctico en la cosa que tú no eres bueno y ser destacado en la que eres bueno. Para que te hagas indispensable para eso. Porque bueno, si eres bueno en el juego aéreo y eres distraído en el juego aéreo, o eres mentalmente débil en el juego aéreo, yo me acuerdo de Davino y Joaquín Beltrán, a mí se me hacían muy lentos, pero eran muy bien ubicados, por ejemplo. Claro. Y Davino todavía vino acá a ser campeón como otro rey, pero pues ordenando todo. Ordenando todo y cabeceaban bien, o sea, tenían otras virtudes. El timing, ¿no? El timing. La barrida como herramienta para cuando se le va a venir el se barría. Y eso tú, de joven lo escuchabas, pero después lo ibas experimentando y llegabas a esa edad, dices, es cierto. A ver, a mí me decían, a ver, si tú no quieres tener el trabajo, porque se vale, pues ordena que el contención haga su trabajo, que los laterales hagan su trabajo, que el que está al lado tuyo esté atento y que el portero esté ahí. Si quieres tener el trabajo, bueno, pues no digan nada, cállate, pero vas a andar en joda, ¿va? Vas a andar en joda corrigiendo por ahí espacios. Entonces, eso es, ¿no? La experiencia esa es, el empezar a comunicarte, el prevenir muchas cosas que antes no eras capaz de ver, sino simplemente jugabas con la pelota. Ahora la experiencia ya dice, ojo, baja la pelota, baja la mirada, estás largo, la sube, hay que estar corto, bien, o sea, empiezas a... Sí, sí, a experimentar. Sí. Pero porque te da la experiencia jugando. Totalmente. ¡Gracias por ver el video!